Suelta la rama hija mía Que no ¿Por qué? Porque no quiero ¿Qué te hace el uso? ¿Llevarte la rama o qué? ¿Te quieres poner un árbol de Navidad con eso? Sí Vamos chica Va con falta 5 kilómetros para llegar al coche Tira Cuidado con los osos Así van a pensar que en un plato de lechuga se la van a comer Ahí hay metros de aquí Mia